Esta es la más grande Mientras tanto vamos a llenar el formato de cocina ¿Y vos qué quieres? ¿Solos y eso? Pero ahí cerca como que fueran niñitos Ahí jugando Ahí cerca obviamente ya lo vamos a hacer ¿Dónde andan ellos? Esta la sexta hasta la sexta Porque como les repito La corriente esta fuerte Siguen alejándose en la corriente Para afuera Si quieren esta nomás en luz bajita No hay niñitos ¿Y donde hay más peces? Más afuera hay otro tipo Es que lo que queremos es ver Peces, tortugas marinas Estrellas Dinosaurios Tiburones, ballenas Mantarrayas Todo eso queremos ver nosotros Sí Bueno es bagre Más adentro Y la lai va a ir Ella no Ella puede ir aquí Si nos van a andar allí Yo digo por el equipo Ah dijo que se iba a jugar ¿Cierto? Si dijo que se iba a jugar Ah ¿Todos? Aquí si mire Lucía Igual que allá Lo que íbamos a hacer Nosotras suponía ¿Cuál? Nombres, firmas Y de dónde De todos De todos O sea que si algo nos llega a pasar Ahí ya quedan nuestros nombres registrados Por lo menos Te van a reconocer Si me muero aquí va a caer mi firma Ajá El recuerdo Un buen recuerdo Pero ¿A quién le vas a dar la herencia? Acá ¿A quién le vas a dar la herencia? A Chiquitín A Chiquitín No digas que no Chiquitín Todavía Chiquitín ahí Como arroja Ya no Ya no Ya se acabó Se acabó todo Ay, chivo Así es No le crees No le crees No le crees Ella ya sabe lo mejor Ya Va Bien, bien Como la gallina va ¿Cómo? Yo compro mi dinero Lo que me dé la gana No, es que ella ya sabe lo mejor O sea Ah, ya sabe entonces Se me quiere que ella sabe Que ella no anda con él Ajá Ya a usted le consta Porque ella no ve nada No, no, no No, no Ella sí sabe algo La La Yo no sé nada La 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 Yo sinceramente Yo no sé nada De ella Y yo no voy a decir La hueva esto Y la hueva lo otro Porque Usted puede decir una cosa Y tal vez ella Tal vez yo resultan las cosas al revés Entonces mejor prefiero Así como antes Que decía Que decía No anda con Armando Y después con él Después ¿Cómo? No, pero es que Fíjense que yo ahorita No le puedo decir Si anda o no anda Porque yo no sé O sea Porque yo de ese Con él no No me pongo a hablar Ni nada de eso Pero como ella dice Como le consta a usted No porque Si ha fijado yo Es que la hueva si ella habla Pero no ha que ver Como antes De que yo iba a gastar Es que tampoco Como que quedaron mal Pues porque O sea De parte de la hueva Si quedaron mal Pero de parte de la hueva no Ajá No guardar en Corea No guardar en Corea Por eso Pero por eso Le diga si hubiera Por ella De la hueva No de Armando Ajá Solo veo que le habla Y toda la onda Pero es normal Pero es que el chaparrito Todavía Es Pero obviamente Pero la hueva Solo le habla O sea que usted es dura Oye Me dice dura Antes era Antes Antes Cuando inició el canal Nosotros la admirábamos Ajá Pensábamos que era bien No Pero logró salir De una relación Que es bien difícil salir La verdad La verdad Que como estaba la hueva Ya había caído En el precipicio Eso no miraba la realidad Y a veces Me pongo a pensar en la noche Que estaba haciendo Y ahí Y todo Y Pero logró Logró salir Dice la mona Que mi firma es bonita La firma de la vecina Si tiene como una mano Aclarada ¿Quién va a querer Sacrificar? ¿Quién va a querer Sacrificar la vida? Lo que pasa es que Es que eso sí Que tal Me da miedo 15 años Es que no sabe 15 años Porque si voltea Le da Le van a poner 51 Pensó que tenía 10 Jonathan Camarro Tanto así de alto Tiene su cuestión No pero está bueno Lo felicito Porque si A veces la vas a convertir A que van con él Pero mira un 4 Si le llegue a pasar algo a él No vayan a pensar que tenga 15 años Si no que lo voltea al revés Y va a tener 51 He necesitas 15 años 15 años 15 15 años No 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 Ahí le faltó 49 Bueno chicos Ahorita le voy a dar todo lo que Todo al día le estoy a minte Muy importante el que vaya con ustedes se llama holoca los va a cuidar muy importante ah si necesitamos un guía por la hueva díganle al guía le van a casa de eso unas señales de seguridad por cualquier cosa ahora si ustedes gustan vamos a empezar con los zapatos ahorita viene Javi Javi no me lo quiera, apuera le llevan los zapatos porque ni siquiera tiene la que le pusieron es que tiene una manchita ah y es limpia con mi camisa no salgo bien ahí si no salía bien el camarada el mio es el 7 y los zapatos son obligatorios si ayudan si ayudan un montón con eso no puedo con eso volado yo con eso volado no puedo nada con eso no puedo si ayuda al final cuando te acostumbras hija 7 hoy si hoy si 7 hoy si chiquísimo disculpe no 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 ¿quién es el guía? ¿coco? Oscar ¿quién es el guía? ¿quién es el guía? no importa ay, es lo mismo ay, besi ramos nunca han tenido esta hija es que ella le dicen sirena pero que ella es buena para nadar sin eso solo el chaleco o me voy a ir ¿quién? no, ya te dijo que es tu decisión hija no, ya te dijo que es tu decisión hija pero no es obligatorios de preferencia es porque la corriente es muy fuerte y eso te va a ayudar a avanzar más yo diría que es mejor que te acostumbré porque así como con esa trayectoria de verdad que tiene por todos lados anda en el mundo es mejor que sepas usarlo ¿qué pasa? me da la revista todo negro nada más si está cerca de la guía yo estoy llevando la corriente agarra cebolla yo estoy llevando la corriente agarra cebolla ya, un 9 para mí, el zapato, digo por favor yo te llevo ah es que vos te estorban, la verdad ah, por eso mira, veo, puedes llevarte uno de estos vaya, chalecos, 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 chalecos ah, muy bien eso, más pequeños ojos ya, gracias ah eso, eso también te puedes llevar a los dos dígame me llega, me llega lo malo que viene con eso, el resto, no sabes de caer no, te confío ah bek ah ah los ponemos ah es que los Nashos me dejaron Se va por bajo ¿El qué? Pola Ok ya Tu ves que hay chalecos normales Chocos y los patos no pueden caminar con eso Jijiji Puros patos nos vamos a ver nosotros Hola Hola Nayeli como te dijeron Pata Másame vamos a sacar la raya con esto Hola todavía ando Todavía ando volado aquí Todavía ando volado aquí Zucadito Ah porque todavía no me lo ha pasado por atrás ¿Cuál es el que va por atrás? Ese El que pasa El que va por un lado ¿Cómo? En grandes espacios No ves que a un lado tenes aquí En ese cabal allí Es que allí se me mete siempre eso Ajá ¿Y sabes dónde más? Aquí ve Entonces tengo que hacerme El que tiene que pensar en el día ¡Vamos! 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 es muy soca de la raya ahorita es que usted es muy soca de la raya es muy soca de la raya jálemela mona que feo que escucho que ella escucho bien raro muy soca de la raya es planta hija como la mona no anda pensando en esto no lo toma mal nosotros con la mona no andamos la mente sola yo nomas le dije que se escucho raro jálemela mona no quiere andar es que no tiene que ser parte de la raya es que no tiene que ser parte de la raya ya cama todavía hola ya voy a subir ya estuve ya vamos ahí seguro que lo quieren dar no está bien está bien no está bien no me estorbo ahí me agarro de ahí o se agarran de mi ah naciendo descansando con la cámara ah ah la estrella ah Ah, la estrella